En la fiesta de la Epifanía, celebramos que el nacimiento de Jesús en Belén es buena noticia para todo el universo. Como vemos en el Evangelio, no son sólo poca gente, vecinos y amigos, los que están al tanto del acontecimiento. Desde Oriente han llegado algunos para adorar al niño. Cuando Dios aparece en la historia de la humanidad, lo hace con tal fuerza que nadie queda indiferente. Unos desde Oriente lo buscan para adorarlo. Otros, más próximos, se estremecen ante la noticia del nacimiento. Es un anticipo de lo que será la vida y el ministerio de Jesús. Los cristianos de la comunidad de Mateo, procedentes del paganismo, se veían reflejados en la actitud de los sabios de Oriente. Ellos habían sabido leer los signos, se habían dejado guiar por la luz que irradiaban los seguidores de Jesús y, profundizando en las Escrituras, habían llegado hasta el Señor. La experiencia de fe de la comunidad de Mateo no queda muy lejos de la que vivimos hoy nosotros. Que sepamos leer a Jesús como luz en los signos de los tiempos.